Un tema que también es parte de ese poderoso repertorio que adorna la presentación de Lucho Beceras y que invita a las chicas más hermosas a disfrutar de su contenido musical y poético. Esta canción llega a lo nuestro, se llama Por Tu Ausencia. Por Tu Ausencia Cuántas noches de un sueño yo he pasado Cuántas horas de completa y tranquilidad He llorado tanto y tanto por tu ausencia Que no sé si cuando vuelvas me hallarás He llorado tanto y tanto por tu ausencia Que no sé si cuando vuelvas me hallarás Cuántas noches de insomnio yo he pasado Cuántas horas de completa y tranquilidad He llorado tanto y tanto por tu ausencia Que no sé si cuando vuelvas me hallarás Me llorado tanto y tanto por tu ausencia Que no sé si cuando vuelvas me hallarás Soledad Soledad, qué triste soledad Tienes que me he buscado desde que te fuiste Sin tu amor Sin tu amor Sin tu vida está perdida Bajo las tinieblas de una noche triste Yo no sé Porque mi corazón Sé que tu amor es para mí no existe Esta amargura cruel me atormenta mujer Desde que tú te fuiste Esta amargura cruel me atormenta mujer Desde que tú te fuiste Y sé si que le divo pase ¡Ay! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal!